Me alabamos Señor Tu paz, agua, vida, Señor de piedad Eres piedad, eres nosotros Eres piedad Me alabamos Señor Tu luz abres nosotros Eres hijos de piedad Me alabamos Señor Tu paz, vida, Señor de piedad Me alabamos Señor Eres piedad Me alabamos Señor Amén 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 Gloria a Dios, gloria en el cielo, gloria en el cielo Señor de alabamos, Señor que bendecimos Todos te adoramos, gracias por tu gloria Tú eres el corredor, que grita un despejado Es que la de nosotros, la esposa es la canción Gloria a Dios, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en el cielo Y en la tierra al mar Tú solo eres santo, tú solo eres santo Tú solo eres santo, tú solo eres santo Y en la tierra al mar Gloria a Dios, gloria en el cielo, gloria en el cielo Y en la tierra al mar Gloria a Dios, gloria en el cielo, gloria en el cielo Y en la tierra al mar Y en la tierra al mar Y en la tierra al mar